En esta época de verano, muchas comunidades, sobre todas las del Corredor Seco, tienden a enfrentar problemas de escasez de agua, lo que viene a afectar la seguridad alimentaria, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. La agua es vida para todos. Si no tenemos agua, pues tampoco tenemos alimentos, porque el pipián, porque el ayote, porque la hierbabuena, porque el quiquisque, todo requiere agua. La granadilla, todo lo que viene de cebaco, de los lugares que producen la comida para Managua, los vegetales, las verduras para Managua, todo eso requiere agua. Si no tuviéramos agua, pues eso no viene a Managua, no se produce. De tal manera que reitero que estamos frente a un recurso que es vital para la vida y para la existencia de todos, particularmente. El consumo humano como derecho vital, líquido vital, pero también para la seguridad alimentaria. Picado agrega que mientras en la zona rural hay escasez de agua, en las ciudades hay un fuerte derroche del vital líquido. El llamado es en varios aspectos. Primero, en la parte rural, la comunidad debe asegurarse de que lo poco que hay de agua debe cuidarlo, debe mantenerlo, pero a su vez, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, la importancia de la producción comunitaria del agua. Esto implica la preservación del bosque, la preservación de los criques, la preservación de los borbollones, desde el punto de vista donde fluye el agua del cerro. Y así, desde el punto de vista en que el agua, pues, si no la cuidamos, se acaba y eso es un desastre, es una tragedia comunitaria, social y humana. En el caso del campo o área rural, tenemos que tomar en cuenta la protección del agua, no solamente para los seres humanos, sino que también para todos los seres vivos, particularmente los animales de los cuales se vive en el campo. Pero luego pasamos al nivel urbano. Nosotros vemos con preocupación cómo en estas condiciones, en esta época del año, cantidad de gente desperdicia el agua. Reiteramos, porque lo hemos hablado, de que la recreación es sana, eso es importante, pero no a costa del desperdicio absoluto del agua, en las casas, con mangueras, con piscinas, gastos de todo tipo que nos hace perder agua para consumo humano. Noticias 12, Darlen Tellez.